Acaba de salir una noticia que murió Jorge Sassi, o Sassi, que es el actor Pechito Argentino. Era Pechito Argentino. Ahí está, ahí tienen la imagen. Mirá vos, acaban de informar que murió Jorge Sassi. Era Pechito Argentino. Este fue pareja de... ¿De Perú, no? No, fue pareja de... Natana, ¿cómo se llama? Noemí Alan. Noemí Alan, creo que estuvo con Noemí Alan, me parece. Estoy metiéndome en un terreno que no conozco demasiado. Pero me parece que fue pareja de Noemí. Me parece. Y también, en este fin de semana, perdimos al Turco Mansur. Un gran escritor de novela negra, realmente un brillante periodista. Así que le mandamos a su mujer y a la familia un gran abrazo. Pero justo con la información de Jorge Sassi, quien acaba de informarse que murió. Famoso por la frase Pechito Argentino.